Hoy por ser tu tiempo santo, te las cantamos así. Despierta, mi vida, despierta, mira que ya amaneció. Los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicidarte. Y el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. De la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Con las vines y flores, hoy premiamo y adornar. Hoy por ser un día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz!